Comienzo por lo que sacudió este fin de semana a la opinión pública y a la sociedad allá en Sonora luego de que este fin de semana se sumó un feminicidio más a una larga y creciente lista de los 10 que se cometen diariamente estadísticamente en nuestro país a pesar del confinamiento, del quédate en casa, pues ni esto detiene la violencia desbordada en nuestro país. Ana Paola, una pequeñita de 13 años, fue abusada sexualmente, fue violada en su casa, asesinada y a esto fueron los atacantes este fin de semana. La noticia se generó y se viralizó, digamos, se hizo pública a partir de la difusión que hubo en las redes sociales por parte de sus familiares y esto obligó a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora acudiera a atender las diligencias correspondientes, a que se hiciera lo que ya siempre se hace, ya saben ustedes, a cordonar la zona, a comenzar las investigaciones. Pero en Sonora y en el país hay desde ahora una fuerte corriente de justicia para Ana Paola, un movimiento que está exigiendo esto. Primero al gobierno de Sonora, de la priista Claudia Pavlovich, quien hasta el día de ayer y todavía hoy al mediodía no había emitido el gobierno comunicado alguno. Todo lo ha absorbido, digamos, la Fiscalía, la Procuraduría del Estado de Sonora. Pero bueno, pues esto nos habla de la lentitud y de lo poco, digamos, dispuestos y atentos que están los gobiernos estatales para empezar en primera instancia del creciente tema de feminicidios. No parece haberle sacudido en lo más mínimo lo que pasó en marzo pasado, en las jornadas del 8 y el 9 de marzo, en el paro nacional, en las marchas multitudinarias de grupos de mujeres que salieron a exigir algo distinto de parte de los gobiernos en materia de atención hacia la violencia de las mujeres y de feminicidios. Pero insisto, parece que les ha pasado de noche, como una anécdota de algo muy estremecedor probablemente, pero no les ha pasado y no parece haber diferencia, digamos, de si está al frente del gobierno un hombre o una mujer. En los estados es donde hay un problema generalizado. Y la federación, por supuesto, también, el gobierno federal es cuestionado como corresponsable en materia de seguridad sobre este tema. Esta mañana el presidente López Obrador ha sido cuestionado sobre este tema en específico y esto respondió el presidente. En plena contingencia, bueno, pues en Sonora se da el caso de esta menor de edad, Ana Paula, que no nada más fue víctima de feminicidio, sufrió también otras vejaciones. Usted supo de este caso, pero además, ¿cómo se va a vigilar en esta contingencia este tipo de situaciones a nivel nacional? Estamos atendiendo esto. Esto es una preocupación permanente, diaria, seria y vamos a seguir actuando, apoyando en todo. ¿No le parece que, bueno, pues justo en esta contingencia este tipo de casos tengan que tener igual, no nada más mayor observación, sino que no todos los elementos, todo el plan de seguridad no solamente se vaya al COVID, que sí es muy necesario, pero también hay otro tipo de situaciones? No, a todo, 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 todo. Tenemos que tener un ojo al gato y otro al garabato, seguridad. Es una reunión que hacemos todos los días, por eso les hablo de cómo estamos pendientes de la incidencia delictiva y al mismo tiempo coronavirus y reactivar la economía y algo que es importantísimo, el que no se detenga la transformación del país. Que no se detenga la transformación del país, dice el presidente, específico sobre el tema de atención a las mujeres, a esta demanda que sigue en la mesa de grupos feministas, de la preocupación por este dato brutal que tenemos en el país. Diez feminicidios diarios en el país es la estadística sostenida, o sea, no se ha movido. Y en la semana pasada la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta que comienza a ser ya un tema en el mundo producto de esta pandemia del coronavirus. Miren, en China, aparte de todos los cosas que están atendiendo en China después de la crisis más grande de la economía, etc., están enfrentando un problema de una cascada de divorcios inédita después del confinamiento, o sea, después de tener que estar las familias guardadas en sus casas, China registra el más alto nivel de su historia en demandas de divorcio. Y ya veremos qué nos dice España, qué nos dice Italia en las próximas semanas, y Estados Unidos y México. En México, por lo pronto, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones defensivas de los derechos de las mujeres, de los niños han alertado de un inminente crecimiento de casos de violencia intrafamiliar. Muchos de ellos no se denuncian porque ahora menos estando todos en casa, porque hay la percepción de que es un asunto personal, privado, que no requiere por qué llevárselos a niveles de denuncia. Entonces, no perdamos lo de vista. Y miren lo que pasó a propósito de, no estoy diciendo con ello, pero digo a propósito de, vamos viendo ejemplos de la descomposición que hay a todos niveles. Parece no haber diferencias. En Guerrero Negro, que es un lugar muy, muy especial en Baja California, ya casi en los límites con Baja California Sur, Matías N., el es cabo del Regimiento 21 de Caballería Motorizado del Ejército Mexicano, asesinó a Pedradas y dilapidó a su esposa y mató además a su hijo de dos años y diez meses luego de sostener una discusión con la mujer, con su esposa, a quien le cuestionó la paternidad. Y pues hubo una discusión, la sacó a jalones de su casa, la mató a Pedradas y después la dilapidó, la llenó de piedras y después echó al niño al río que había cerca de la casa. Este asunto ha dejado, por supuesto, en Baja California, igual como en Sonora, una estela de consternación por la gravedad, por tratarse de quien se trata, de un elemento del Ejército Mexicano que no se puede, por supuesto, responsabilizar a todo el Ejército por lo que hace uno de sus elementos, pero al mismo tiempo esto nos habla de que no hay diferencia o no tendría por qué haber, o tendría, tal vez a lo mejor, que haber por lo menos por formación, por disciplina, un poco más de posibilidad de diálogo en lugar de llegar a estas cosas. Pero bueno, está la Procuraduría de Justicia allá en Baja California haciendo la investigación correspondiente y el asesino está confeso, está confeso del feminicidio y del asesinato del menor. Este fin de semana, se lo doy solamente como un dato, este fin de semana en México están contabilizados hasta ahora, que se lo estoy diciendo, 300 homicidios violentos. Solo este fin de semana, entre el viernes pasado y el domingo, la noche de ayer, 300 homicidios. Destaca un enfrentamiento armado brutal que hubo en el municipio de Madera, en Chihuahua, con un saldo total de 19 personas, al parecer presuntamente integrantes de un cártel, del cártel de Sinaloa, que fueron ejecutados. El caso de siete personas asesinadas en un depósito de cerveza en Reynosa, Tamaulipas, el caso de los 30 asesinatos que hubo en distintos, en Irapuato, en Celaya, en Apaseo el Alto, en Cortázar, en Purísima, en Guanajuato, 30 homicidios solamente este fin de semana. Y creciendo, ¿no? Y creciendo y contando. O sea, en medio de la emergencia sanitaria, de la emergencia económica que viene, esta otra, ¿no? Este otro estigma que es la inseguridad y la violencia creciendo sin control y, dicho sea de paso, sin respuesta contundente del gobierno federal y de los gobiernos estatales de qué hacer. ¿De cuándo vendrá el cambio de estrategia? Ya se nos dijo, tampoco va a haber cambio de estrategia ahí.